Dick y Corey comenzarán a olvidar quiénes son si no averiguan cómo salir del pueblo. El problema es que Rachel ha sido raptada por los seguidores de Brother Blood. Eso y mucho más en el resumen del episodio 8 de la cuarta temporada de Titans. El episodio inicia con Corey y Dick que no saben cómo llegaron ahí después de la noche anterior. En la congregación, May agradece a todo el pueblo por guardar el cuerno esperando al elegido, mostrándose Sebastian, quien les agradece por la nueva familia que tiene ahora, para después mostrarles que él es el hijo de Trigon tomando el cuerno de su padre. May antes de irse, les advierte que Ryben es una hereje que se hace pasar por la hija de Trigon, poniéndose de acuerdo todo el pueblo en matarla. Mientras tanto, Corey encuentra una foto que indica que siempre han vivido juntos, cuando Dick recibe una llamada buscando a Teddy, y Corey entiende que ellos se llaman Teddy y Carol, así que ambos se disponen a encontrar a la mujer que los drogó en la cafetería para encontrar respuestas. Sebastian se rehúsa a irse porque él mismo quiere ser el que mate a Rachel, ya que fue encontrada por el sheriff. Pero al llegar con ella e intentar matarla, se da cuenta que ambos están conectados y el daño que ella reciba, él también la recibirá. Además de que Rachel le advierte que solo está siendo utilizado para acercarse a Trigon, y después será simplemente desechado, no teniendo opción que dejarle el trabajo al pueblo, así que ambos se van finalmente de ahí. Al ir a la cafetería, una de las mujeres les habla que matarán al hereje, cuando en la radio suena una canción, que hace que ambos olviden por un momento quiénes son en realidad. Ahí la camarera les pide hablar a solas. Ambos les cuentan que en el pueblo suena una música, que sin importar el lugar donde estén, la van a escuchar, y provocará que cualquiera olvide quién es en realidad, algo que le pasó a los habitantes del pueblo, y que también les pasará a ellos. Encontrando dos pequeñas marcas detrás de sus orejas, luego de que fueron capturados, también ellos les revelan que son sordos, y como no fue de nacimiento, se pueden comunicar con normalidad, además de que pueden leer los labios, razón por la que son los únicos que no fueron afectados. Bernard y Tim llegan a una estación de radio en el que encuentran a un hombre sentado escuchando música, y él les dice que está esperando a su padre y a su hermana. Dick tiene la idea de que graben sus recuerdos en unas grabadoras, para cuando pierdan su identidad, puedan tener un camino de regreso y sepa quiénes fueron. Así que ambos graban sus recuerdos, los más dolorosos que tienen, pero cuando Dick va por Corey, ella ya ha olvidado todo. El hombre les habla del incendio que ocurrió en el pueblo, y él va a ese lugar, porque aún puede sentir a su padre y a su hermana. Bernard, por su parte, le dice a Tim que perdió la señal que tenía de Corey, por lo que decide regresar, pero Tim se queda porque tiene el presentimiento de que el hombre tiene razón. Dick le pone la grabación a Corey, pero es inútil porque no logra recordar nada, y por la ventana ve cuervos volar, así que toma la decisión de seguirlos para encontrar a Rachel. Dick llega a la iglesia, donde el sheriff y sus hombres ya lo estaban esperando, cuando suena una canción especial, que comienza a afectar a Dick, pero su determinación es mayor, comenzando una batalla contra todos ellos. En el mismo lugar, otros oficiales llegan para matar a Rachel, que les dice que es hija de Trigon, y que ninguno de ellos saldrá vivo de ahí, momento en el que uno le dispara al otro, y cuando estaban por matar a Rachel, llega Dick justo a tiempo para ayudarla y liberarla. Al salir, llegan a advertirles que todo el pueblo va tras ellos, así que ambos se disponen a buscar la estación de radio, aunque en el pasado, nadie ha regresado con vida de ahí. Bernard regresa a la estación, y gracias a que tuvo un presentimiento, supone que los demás se encuentran en alguna dimensión diferente, y que incluso pueden estar parados en el mismo lugar, así que conecta a la estación para hacerla funcionar, y aunque William intenta mandarle un mensaje a Megan y su padre, increíblemente ellos son capaces de escuchar la estación, y saben que William está ahí afuera. Al llegar, Dick comienza a perder la identidad, ya que es más difícil mantenerse acuerdo en la estación de radio, pero Rachel le ayuda recordando su pasado para mantenerlo en pie, así que llegan a la estación central, donde Dick rompe los conductos por los que pasaba sangre, deteniendo así la música, y el hombre que estaba ahí, les dice que es tarde porque ya se han llevado el cuerno. Al salir, finalmente la maldición se ha roto, y todos regresan a la normalidad, incluso Corey, que pudo recuperar sus recuerdos luego de escuchar la grabación de Dick. En Metrópolis, Connor encuentra a Sebastian que brinda con él por el futuro. ¿Qué te pareció el episodio? Házmelo saber abajo en los comentarios, los leo gente. Hasta la próxima.